Yo me he tomado el trabajo de leer todas las propuestas que tienen los distintos partidos y para alguien que no es experto en salud, más o menos mira y se habla de lo mismo, por lo menos en el programa del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, se habla de que en este momento actual hay demasiada injerencia, dicen así, del Estado en los prestadores. Y acá yo quiero poner justamente énfasis porque eso, justamente el programa del Frente Amplio establece una fuerte rectoría justamente en el tema salud y no es por injerencia, por entrometerse, digamos, en asuntos de empresas privadas, porque no se trata de eso, sino que ustedes saben que la salud es considerada un derecho humano, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud establece que es una función indelegable del Estado velar por la salud de los habitantes. Si el Estado no tiene injerencia y por lo tanto no hace una fuerte rectoría, en realidad la salud, librada a los prestadores privados, o a los prestadores en general, en realidad quedan en el régimen de libre competencia y por lo tanto pasa a ser una mercancía más. En este sentido el Frente Amplio no está de acuerdo con esto. Lo que me dice la reforma vino para quedarse, por encima de quien gane las próximas elecciones. Y yo creo que sí, en realidad, además no depende exclusivamente de un partido en el gobierno, sino que también depende de usuarios, de trabajadores, y por lo tanto ustedes saben que usuarios y trabajadores han cogestionado esta reforma, ¿verdad?, de distintos ámbitos. Hay un ámbito de co-gobierno muy importante que es la Junta Nacional de Salud, pero que además tiene juntas departamentales en cada uno, ¿verdad?, de los departamentos del país y hasta inclusive juntas locales. Yo no creo que esos trabajadores o esos usuarios estén dispuestos a perder ninguno de los beneficios que se lograron estos años. El doctor Lacalle decía que es un detrimento del sistema privado, del sistema mutual frente a ACE, que hoy las mutualistas se parecen más a lo que eran los hospitales de antes. Bueno, lo que tienen es mucha mayor cantidad de usuarios, eso es cierto, pero eso no es mal, pero ustedes saben que además el Estado ha aportado una sobrecuota de inversión, por ejemplo en este departamento al prestador privado, se le aportó el 75% de un proyecto, una sobrecuota de inversión de 46 millones de pesos. Esto es mejorando la infraestructura, el equipamiento y las capacidades que tiene la institución privada. Así que el Estado también aportó en realidad a los prestadores privados para que mejoraran.